Bueno, me toca presentar una canción, una canción de Pepe que queremos muchísimo todos. Es una canción que habla de algo trágico, de los vuelos de la muerte. Y bueno, no queríamos dejar de mencionar que aquellos vuelos de la muerte fueron producidos por una dictadura trágica que tuvimos en nuestro país. Y digo que esa dictadura, la cual arrojaba cuerpos y personas con vida al Río de la Plata, también nos terminó llevando a una guerra, a una guerra insensata, a una guerra que nunca quisimos los argentinos, y que nos parece a nosotros, Bersuit, que nunca debería haber ocurrido. Gracias. ¡Gracias! 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 Solo verás de mí, siempre a través de mí ¡Respeto! Solo verás de mí, siempre a través de mí ¡Memoria! Solo verás de mí, siempre a través de mí ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Siempre a través de mí! ¡Oh! 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 ¡Siempre a través de mí! ¡Oh! ¡O! ¡Oh! ¡Oh! Vuelos, probablemente la canción más intensa de Bersuit y esta versión transmitida en vivo y en directo desde Coco, Sandem Town Gracias, muchas gracias